Oye, te veo como malcaída. ¿Qué te pasa, Betty? Ay, Alex, ayer fue horrible. Descubrí que mi romance con Armando fue producto de un engaño. Mira esto. Todos son iguales, son una porquería. Creo que estás agrediendo al género masculino al cual yo hago parte. Dios está bien. Esta noche a las 8 por Telemuro. ¡Gracias! ¡No vi competir! ¡Para! ¡Chanto de secrona! ¡Ay, Feli no se acasó! ¡Caray! Eso es ahora, dos minutos, pero ahora sí. El sorteo por los mil dólares de hoy. El sorteo por los mil dólares de hoy. Vamos a darle, dale ahí, maestro. Listo para hacer el sorteo. Hacer el sorteo ahora. Vamos a ver, señoras y señores. Quique Matos. Quique Matos. Quique Matos. Quique Matos, te voy a llamar ahora. Espero que tenga las tres claves. Pendiente, Quique. Quique Matos. Nadie llame a Quique porque puede salir ocupado. Llámelo ahí en vivo. Vamos a llamar a Quique Matos en vivo. Quique Matos. Tres claves. Te regalo mil dólares. Quique Matos. Si no me contesta hoy. Hello. De Manatí. Quique Matos, de Manatí. Quique Matos, de Manatí. Te estoy llamando. Vamos arriba, Quique. Ahí está sonando. No tiene que decir Puerto Rico Gana. Me tiene que decir las tres claves. Quique, te estoy llamando, pa. Ay, Quique. Hello. Quique. Ajá. Es Alex, de Puerto Rico Gana. ¿Está bien? ¿De dónde? De Puerto Rico Gana, que te inscribiste. ¿Qué te inscribiste en el sorteo? Pon el canal 2. Telemundo. Oh, es que no estoy en casa. Quique. Ajá. Escúchame. ¿Tú te inscribiste en el sorteo? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Sí, sí. ¿Tú te inscribiste en el sorteo de Puerto Rico Gana? ¿Fue tu mujer? Ah, Rebeca. Yo creo que fue. Rebeca. Rebeca es tu esposa. Sí. Pues Rebeca te inscribió en un sorteo y saliste tú. Pero hay un problema, Quique. Ajá. ¿Tú te sabes las claves? Es que... Quique, corre. ¿Qué pasa? Rebeca. Dime. ¿Tú inscribiste aquí que en el sorteo de Puerto Rico Gana? ¿Puerto Rico Gana? Sí. Sí. Rocío. Ok, soy yo. Pon el canal 2 rápido. Mira, tú tienes las tres claves. Las tiene la mina. Salimos. Sí. Oh, my God. Dime las claves. Las claves. Tengo las claves. Rebeca. La tía no dice. Sí. Tengo 30 segundos para que me diga las claves. Oh, my God. Las tiene la mina. La otra niña. Espérate. Tengo 30 segundos para ti, mi amor. Tiene Betty. Ay, 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 espérate. Es que Rebeca. Dame un momento. Y escribió al esposo. Dime, dime. Pero necesito las... Dime las tres claves. Tiene 20 segundos para decirme las claves. Me tengo que ir porque viene Betty. Dame un segundito, espérate. Te quedan 15 segundos, Quique. No me las pones. La clave. La primera clave. Habla. Dímela. La nena nos... Estamos fuera de casa. La nena nos apuntó. Y entonces, pero no vamos a poner ya. No puedo ser, mi amor. Nos vemos, Rebeca. Nos vemos, Quique. Paso los 2,000 pesos para el lunes. Bye.